¿Qué tal leyendas? Hoy te presentamos el nuevo minijuego Defend Ride, disponible en Evil, Ultra y Kit Maps. Para ubicar el evento utiliza el comando official Ride Defend. Al llegar allí observarás una gigantesca estructura y en su interior un grupo de salvajes zombies te estarán esperando. La mecánica de juego es la siguiente, debes enfrentar los 5 zombies que custodian este lugar. Tras derrotarlos deberás trasladar tu ataque al gran maestro. El holograma ubicado en la parte superior indica la cantidad de vida restante. Al llegar a cero este mismo indicador anuncia la faction que controla esta estructura. Durante 3 minutos la faction que derrotó al gran maestro deberá defender el Ride y lutear todo su botín. Al finalizar los 3 minutos el juego se reinicia dándole la oportunidad a otra faction de controlar el Defend Ride. Este evento se disputa todos los domingos así que prepárate para luchar.